Pues bueno, que fue lo que hizo, los engañó, los que Engañó a los policías Y déjeme decirles que es lo mismo que el enemigo Está haciendo con nosotros todo el tiempo El enemigo está súper interesado en engañarnos ¿En qué? El plan de él es robarnos las bendiciones Que Dios ya ha separado para nosotros en la palabra de Dios El enemigo constantemente nos quiere robar Dice ya lo has dicho anteriormente pero lo vuelvo a repetir Porque usted aún me muestra con su estilo de vida Que está siendo robado Cuando nosotros venimos a Dios Es una bendición amarle, seguirle Y junto con esta bendición hay responsabilidades Pero también hay muchas bendiciones Y uno de ellos es, es el respaldo sobrenatural De parte de Dios ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús caminó entre nosotros? Él obraba lo sobrenatural Oraba por los enfermos y eran sanados Él oraba por provisión y Dios proveía a multitudes alimento Jesús manifestó Jesús manifestó andando entre nosotros Lo sobrenatural Por eso la gente decía es sobrenatural Lo que este hombre hace Cuando él iba al Padre Él le dio la capacidad A través del Espíritu Santo A sus seguidores Los discípulos Que ellos también operaran en lo sobrenatural Por eso la Biblia dice Que la iglesia primitiva La primera iglesia que nace Fue muy exitosa Gente se convertía El favor con cristianos Y no cristianos Era impresionante Dios adhería cada semana A los que habían sido sanados ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva Participaba Se movía En lo sobrenatural Lo sobrenatural es muy importante Mis amados Y déjeme decirles que El plan de Dios Es que tú y yo Como hijo de Dios Movamos En lo sobrenatural El problema Véame aquí Es que nos hemos acostumbrado Más a vivir En lo natural Que en lo sobrenatural Pero Dios quiere Que a través del Espíritu de Dios Que está en nosotros Nosotros Veamos El operar De lo sobrenatural ¿Por qué cree que le enseñé El video que le acabo de enseñar? Porque yo voy Constantemente Cada 15 días A otros países Donde Dios está haciendo Cosas sobrenaturales Y yo quiero que usted Al verlo Se anime Y anhele Y diga Señor tú eres el mismo Dios En aquel país Y en este país Y tú puedes hacer lo mismo Que estás haciendo allá En nuestra ciudad Y en nuestra congregación ¿Cuántos quieren ver El mover de Dios Sobrenatural? Si le da un aplauso Se déselo fuerte ¿Cuántos quieren ver Lo sobrenatural De parte de Dios? Dios quiere manifestar Y mover entre nosotros Sobrenaturalmente Y tú me dices ¿Por qué es tan importante Lo sobrenatural? Déjeme explicarle ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes Escúcheme Tienen problemas Con familiares O sus familiares Tienen tales problemas Sea de adicción O Usted nombre el problema Que si Dios No mete la mano ahí No va a pasar nada O sea O sea O sea Se necesita Un milagro De Dios ¿Cuántos de ustedes Dicen Yo tengo un familiar Tengo a alguien Que yo amo Levanten la mano ¿Cuántos? Si Dios no mete la mano Ahí ¿Sí o no? Entonces Déjeme decirle Que Dios Quiere ayudarnos Y Él quiere manifestar Lo sobrenatural Entonces Usted y yo Estamos convencidos De algo Que esa área Hasta que Dios No meta la mano Nada va a pasar ahí ¿Sí o no? Hay gente que tiene Problemas económicos Problemas que solo Si Dios No mete la mano Nada va a suceder Necesitamos Lo sobrenatural Bueno Yo hoy vengo a hablarles De la llave Que abre la puerta A lo sobrenatural Otras personas Quieren saber Los demás Le dije que vengo A hablarle De la llave Que abre la puerta A lo sobrenatural ¿Alguien quiere saber esto? No hombre Con ese ánimo No se lo voy a dar Usted investiguelo Vívalo en la vida ¿Cuántos quieren saber Cual es la llave A lo sobrenatural? Si tú y yo Necesitamos Lo sobrenatural Necesitamos entender Vivimos más En un mundo natural Pero tú y yo Necesitamos saber Que lo sobrenatural No era nada más Para los tiempos Los apóstoles Dios Dos mil años después Él sigue sanando A los enfermos Él sigue libertando A los cautivos Él sigue proveyendo A los necesitados Él sana Lo que el hombre No puede curar Él hace posible Lo imposible Si lo creen De un aplauso A Dios Si así lo cree Yo lo creo Y lo he visto Por eso vivo apasionado De verlo sobrenatural Porque me doy cuenta Que en un día Escúcheme Dios puede hacer Lo que el hombre En diez años No lo ha logrado Uno de los hombres Que entendió esto Fue David David declaró Y él dijo Mejor es estar Un día En la presencia De Dios Que mil años Fuera De ella O cien años En cualquier otro lugar ¿Por qué ¿Por qué había Declarado eso David? Porque David Escúcheme Había encontrado El rey David El de la historia Había encontrado La puerta A lo sobrenatural O la llave Que abría la puerta A lo sobrenatural Por eso Él encontró Ese momento Y dijo Mejor es Un día En su presencia Que mil años Fuera de ella Tú y yo Hemos visto Milagros De parte de Dios Y es una ofensa A Dios Y a mi persona No saben cuánto Ver sus vidas Y ver cómo Han dejado Que muera el milagro Que un día vivía En sus corazones ¿De qué estás hablando? Yo veo sus vidas Cada uno de ustedes Mis amados Son un milagro De parte de Dios Cada uno de ustedes Son un milagro De parte de Dios Si no fuera por Dios Usted no estaría aquí Usted quién sabe Cuando dicen Yo soy un milagro Yo estaba enfermo Dios me sanó Dios me libertó ¿Cuántos son un milagro De parte de Dios? ¿Lo son o no lo son? Yo sé que usted Es un milagro De parte de Dios Empiezo a hablar Y empieza a contarme Las maravillas O lo que Dios ha hecho ¿Sabe cuál es el problema? El problema es Que nos hemos acostumbrado Y ya no vivimos Anhelando Lo sobrenatural Que un día Nos atrajo A Jesucristo Usted vio La mano de Dios ¿Cuántos han visto La mano de Dios Sobrar en sus vidas? En sus familiares Entonces Yo quiero que usted No nada más Sepa de oídas De Dios Sino que usted Lo vea Diariamente ¿Cómo es esto? David lo entendió David dijo Es estar en la presencia En otras palabras Aquí está la llave La adoración a Dios David era un adorador El adorar a Dios Abrirá las puertas A lo sobrenatural ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? La llave es La adoración a Dios Siempre abrirá las puertas A lo sobrenatural Yo le enseñé La primera semana Que tú y yo Hemos sido creados Para adorar Que Dios busca adoradores En espíritu ¿Y en qué? En verdad Le enseñé Que no todo lo que Parece adoración Es adoración Hoy en día Yo le hablaba De que hay mucho show Recuerda Mucho que no era Adoración de Dios Pero le decía Que Dios busca adoradores Después les enseñé Que toda verdadera adoración Iba a demandar Un sacrificio ¿Un qué? Un sacrificio Y les enseñé De todo esto Y les hablaba La semana pasada De esto Hoy les quiero hablar De esto La verdadera adoración Abrirá puertas A lo sobrenatural Es la llave A la puerta A lo sobrenatural Hay muchas historias En la palabra de Dios La Biblia Habla mucho de ellos Pero hay una Que a mí me encanta más Que muchas de ellos Y esa se encuentra En el libro de Hechos Si estoy bien El libro de Hechos 16 versículo 24 Pero antes de empezar A leer ahí La historia dice Y quiero que me escuche aquí Que estaba el apóstol Pablo Y su seguidor O su siervo Silas Andaban predicando La palabra de Dios Y dice la historia Que por predicar La palabra de Dios Se le puso difícil La cosa Y que los empezaron A golpear Y azotar Al grado Que los encarcelaron Mi amado Usted dele gracias A Dios Veanme aquí Dele gracias A Dios Que aún no llegamos A esos días Pero quiero que se prepare Porque tal vez En nuestra generación Vengan los tiempos Donde predicar a Dios La sana doctrina Nos va a ejercer Persecución O va a producir Persecución Que estoy diciendo Probablemente Vengan algunos años Y nos toque a ti A mí a vivir Que por predicar Nos va a producir Un ataque externo Sufrir O nos van a golpear O nos van a hacer Por predicar A Jesucristo Usted hoy en día Somos muy cómodos Venimos a un lugar Donde está cómodo El asiento ¿Verdad? Está acochonadito Porque pues ya que Va a estar sentado Uno en 45 minutos No le duela mucho ¿Verdad? Ahí Hay aire acondicionado Hasta frío Tienen algunos Por el aire acondicionado Está bien Es que no quiero Que se me duerman ¿Verdad? O sea Está cómodo Pero sabe que Esto es solamente Escuchar la palabra De Dios A veces predicar La palabra de Dios No va a ser fácil Y estos hombres En medio de un tiempo Cuando Lo milagroso Estaba sucediendo Se pudieron Se pusieron a predicar Y los azotaron La gente en esa ciudad No les gustó Y los golpearon Y los metieron En la cárcel Vamos a leer Versículo 24 Escuchen Lo van a poner En las pantallas Después de haberlos Azotado mucho Los echaron En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardara Con seguridad El cual Al recibir esta orden Los metió En el calabozo De más adentro ¿Qué dice? Que los metió En el calabozo De más qué? No, no están Prestando atención Mis amados Yo acabo saliendo De un auditorio Ahorita Que estaban Prestando Mucha atención Al calabozo De más qué? De más adentro Bueno Y les aseguró Los pies En el cepo En otras palabras Los puso Con cadenas Estaban En el lugar Más profundo Con cadenas En las manos Y en los pies Y dice Pero a medianoche Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Se quejaban Con Dios De la situación En la que estaban Dice eso La palabra de Dios Dice que oraban ¿Sabe cuál es el problema? Véame aquí Dice la palabra De Dios Que los tenían Ahí metidos Y que estaban orando Déjenme decirles Que muchos de nosotros No recibimos La bendición de Dios O lo sobrenatural Porque en vez de orar Nos quejamos Con Dios Gente que ora De esta manera Dice Señor ¿Por qué? Si realmente Te estoy sirviendo Y Señor Yo voy a la congregación A mí me siguen Los problemas Que me siguen Si eres Dios ¿Por qué no me ayudas? ¿Cuántos han visto gente Ora de esta manera? Se ríen algunos Porque saben De qué estoy hablando Los agarré ¿Verdad? Parece que los había grabado ¿Verdad? ¿Se han escuchado gente Orar así? Sí Se está quejando Con Dios Y hay otros peores Que oran No solamente quejando Culpan a Dios Si Que dicen Señor Si tú verdaderamente Fueres real ¿Por qué permites El hambre que hay En todo el mundo? Si Dios Tú eres real ¿Por qué las desgracias Que yo vivo? Si tú realmente ¿Qué están? ¿Están qué? ¿Culpando a qué? Si tú eres Dios En mi vida ¿Por qué mi viejo Me dejó? Y culpan Si o no Pero el problema Es Escúcheme Están culpando A Dios Dios va a orar De esa manera ¿Si o no? Claro que no Porque sabe Que están Quejándose Están culpando Venganme a decir Una cosa Tu marido No te dejó Porque Dios Estaba o no Estaba de muerto Tu marido Te dejó Sabes Por muchas otras Razones Que si empezamos A escarbar La situación Tal vez Encontremos Que él era el problema O tal vez Y por lo cual Te digo Ya deja de llorar El problema Sé libre Cristo está en tu vida Sigue adelante Y Dios va a estar contigo Si le da un aplauso Díselo fuerte Y eso suena bien Pero a lo mejor Tu esposo Tu esposa Te dejó Porque tú eres El problema No se puede Vivir contigo Eres como una Como dice la palabra Dios Eres una mujer Rencillosa Que eres como una gota Que siempre está cayendo En la frente Así es el proverbio Ya Y nos reímos Pero cuando saben Lo que estoy diciendo Pero sin embargo En su dolor En su frustración ¿A quién le echamos la culpa? El ser humano Siempre va a buscar A quien echarle la culpa Y si no encuentra a quien Pues tú tienes la culpa Dios Si o no Pero el problema Es que saben que La Biblia dice Que nos acerquemos a Dios Con cantos de alabanza Que nos acerquemos a Dios Con gratitud Oiga Dios dice Tú puedes venir a mí Cualquiera se puede acercar Pero no se olviden Yo sigo siendo Dios A veces los humanos Como que queremos Tratar a Dios Como nuestro compadre Pancho Si o no Es que yo estoy muy cerca De mi compadre Pues si pero Mi compadre Y yo somos iguales Dios y tú No son iguales Él es el Santo De Israel Y tú tienes que venir A Él Sin olvidar Que Él es Santo Poderoso Digno de ser alabado Lo sientas o no Lo sientas Ya te lo vine enseñando Unas semanas atrás Ya que entiendes eso Vamos a leer Lo que si dice La historia Dice Metidos en el calabozo De más adentro Con las manos Y los pies Con cadenas Estaban ahí Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos Que dice Cantaban que O sea Alabanzas a Dios Y los presos Los oían Y los que O sea que Ellos estaban cantando Alabaré Al Oye canto canciones Que nadie se sabe aquí ¿Verdad? Más bien cantaremos Tú vivo estás En mí Estaban cante y cante ¿No? Ahí ¿Verdad? O Mi Dios es fuerte Mi Dios es grande Estaban Ay Estaban emocionados Allá Se abre el pasto Y le estamos aplaudiendo ¿Verdad? ¿No? Estaban emocionados Cantando Pérate 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 ¿Cómo? Si ellos estaban En un lugar terrible Eso está mal ¿Verdad? Que eso lo escribieron mal Porque nadie va a cantarle a Dios En medio de los calabozos Se equivocó ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a votar Porque ¿Cuántos creen que se equivocó aquí La palabra de Dios? No me dejen solo ¿Por qué me dejan solo? ¿Se equivocó o no se equivocó La palabra de Dios? ¿No se equivocó? Me lo dicen No Así me siento Ingrato Ignorante Entonces ¿Por qué usted actúa De la otra manera? O sea Porque cada vez Que está en un problema En vez de alabar a Dios Se queja Porque cuando usted Enfrenta un problema En vez de Lo primero a hacer Adorar a Dios Y cantar himnos Empieza a renegar Porque es más Yo leo esto Y para mí esto es Suena bonito Pero lo que yo más veo En la vida diaria Es otra cosa Yo veo cuando los problemas Llegan Y nos sentimos esclavizados Por la realidad En la que vivimos Una enfermedad Un problema familiar Un problema Me está escuchando en el trabajo En vez de alabar a Dios Y decir Señor Tú eres digno Tú eres bueno Gracias por el problema ¿Saben lo que están diciendo ellos? Gracias Señor Por el problemón En el que estamos Tú eres bueno Gracias por mandarme Esta desgracia Acá se están diciendo Y dices oye Nadie debe orar así Si la gente Que entiende El poder de Dios Ora de esta manera ¿Sabe qué es lo que Están diciendo ellos? Señor gracias Por tenernos en la oportunidad Que nos has puesto Porque aquí Ya se puso Grueso Y para que nosotros Salgamos de este lugar Solo algo sobrenatural Tiene que pasar ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántos tienen problemas Tremendos? Es la oportunidad De que Dios Haga algo sobrenatural ¿Cuántos quieren ver Lo sobrenatural De parte de Dios? Entonces Cuando venga la bronca No reniegue ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo Cuando usted pasa Por problemas Su boca debe alabar A Dios Cuando usted pasa Por problemas Que no entiende Cómo salir de ellos Usted debe ver Esta situación Como una oportunidad Pero las cosas No cambian Usted siga cantándole A Dios Pero las cosas No se ve como Que está a mi favor Siga adorando a Dios Si se tratara De venir a adorar ¿Verdad? Esa gente dice Es como que no tengo Mucho ánimo O no siento ir A la congregación Si se tratara De venir a la congregación Nada más cuando tengo ánimo Nunca llegaría A predicarles Pero les he enseñado En esos días Que yo tengo que controlar Mis emociones Recuerden lo que les prediqué La semana pasada Yo vengo a servir a Dios Lo siento o no lo sienta Porque Él es digno De ser servido Sin importar Cómo estén En las circunstancias Sea un día soleado O un día con lluvia Él sigue sosteniendo El mundo Si le va un aplauso Lo fuerte Ahora Entendiendo esto Nos vamos a ver La puerta A lo sobrenatural Dice a medianoche Orando y cantando Dice a Dios Los presos lo oían Entonces Sobrevino de repente Digan en voz alta De repente Están dormidos De repente Yo no sé por qué Ven a la iglesia Si no se emocionan A mí esto me emociona Más que Yo creo que así debe ser Yo creo porque Yo soy el que tiene la fe Dice de repente Digan de repente Que gacho ya le dice Que no tienen fe ¿Verdad? Pues emociones se compa Tengo frío Estoy aquí desanimadito Soy allá Y por eso están Las broncas que tiene Por eso está Como está Por eso está Como está Porque está escuchando Palabra viva de Dios Y si yo fuera ustedes Y me estuvieran predicando Algo así Yo ya tendría Brinco ahí como Con ganas de brincar De emoción Mis amados Le estoy diciendo Que de repente Aleluya A mí me encanta Cuando la Biblia dice así Ellos estaban cantando Adorando a Dios En lo más terrible Situación que se puede imaginar Dice pero de repente Un gran terremoto Llegó De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Uno al otro Pura coincidencia Pura ¿Cuál coincidencia? ¿Cuántos saben Que no hay coincidencias En el Señor Jesucristo Mis amados? Todo tiene un plan Dice que empezó ahí ¿Verdad? De repente A mover los cimientos Se sacudían Y al instante Aleluya Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos se soltaron Denle un aplauso Al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Dice que se soltaron Las cadenas Las puertas Se abrieron ¿Quién abrió Las puertas? Dios ¿Por qué? Porque encontró A dos hombres Fieles Adorando A Dios ¿Qué cosa haciendo? ¿Cuántos quieren ver Puertas abiertas Sobrenaturales? ¿Cuántos necesitan? Digan Yo necesito Hay alguien aquí Que necesita Digo Si no levantan la mano Va a levantar por usted Usted tiene una broncota Levántela Me tiene orando por usted Todos los días Yo necesito ver la mano De Dios Usted no va a salir adelante Usted necesita ver La mano de Dios ¿Si o no? Póngase a adorar A Dios Ah le molesta Grito ¡Póngase a adorar A Dios! Es que alguien se hizo Costumbres entre más Súbele Isaac Por favor Quiero dejarla sorda O sordo Para que se le quite Estoy bromeando Isaac Ya no Ok Me gusta el gozo Que tiene Algunos de ustedes Tenían que ser nuevos Por favor Y ya los que están aquí Medio aplatanados Como que ya no Y la pastora dice Predica Pastor Predica Pastor Es la diferencia De ser el pastor Entiende El pastor Cada vez que habla Está dando un Pau Pau A todo el mundo Pau Pau No se dice Pau Pau Un bachón Santo Para que entiendan Gloria a Dios Dice que de repente Se abrieron Las puertas Y los que estaban Encadenados Quedaron libres Yo declaro Que esta es una promesa Para nuestra ciudad Yo declaro Que mientras más Le adoramos a él Los oprimidos Van a ser libertados Yo declaro Que es una palabra Para este tiempo Nuestros familiares Que están atados Serán libres Y los veremos Alabando al Rey de Reyes Y Señor de señores Amén ¿Alguien lo cree conmigo? Y si no Yo lo sigo creyendo Amén ¿Qué le acabo de decir? Que yo no voy a creer Si usted cree o no conmigo Yo voy a seguir creyendo ¿Qué significa? Que si hay alguien Que te anima Gloria a Dios Pero si no hay nadie Tú sigue caminando Y sigue marchando Siendo fiel al Rey de Reyes Amén Dice que se soltaron Las cadenas Lo sobrenatural Empezó a suceder Pero le vamos a seguir A la historia Que es la mejor parte De la historia ¿Listos? Dice que se despertó El carcelero ¡Ay! Se nos caen los techos Mija Yo creo que lo que pasó Es que Dios Estaba viendo ¿Cuántos creen Que Dios Observa la creación? Si ha leído la Biblia Dice que lo observa ¿Sí o no? Y yo creo que él Estaba de abajo Y porque él no duerme Él es Usted y yo dormimos Bueno yo poquito Pero usted y yo dormimos Y dice que yo imagino Que él estaba viendo La creación Y de repente ¿Verdad? Escuchó Un aroma agradable Y vio que allá abajo Estaban cantando Todos golpeados ¿Cuántos saben Lo que estoy diciendo? ¿Eh? Todos golpeados Todos muertoneados Dicen Alabaré Alabaré Tu vivo estás Ay me duele Dieron aquí Un moquetazo Y las Yo vivo estás Y si las Tú vivo estás Ay me dolió El patadón Que me dieron ahorita Por predicar a Jesucristo Pero estaban alabando A Dios Tú vivo estás Y Dios los vivió Y dijo Ay mis hijos fieles En lo más terrible Míralos ¿Sabe qué hizo Dios? Pues no debo hacer Un temblor Pero como que Como que dio Un zapatazo ¿No? Allá Y todo se movió En la tierra No sé qué Pero O sea yo Él creó Él Él creó En ese momento Escúchenme En medio de la dificultad Algo sobrenatural Voy a repetir Dios creó En medio de la dificultad Algo sobrenatural Lo voy a volver a decir Que tengo oídos Para oír Que escuche Dios creó En medio de la dificultad Algo sobrenatural No entiendo No entiendo Pero aplaude Porque nos vemos brutos Mano Apláude Hasta ponga Una foto Y póngale Lo que digo Es un eslogan Mis amados ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy enseñando Que Dios crea Siempre oportunidades En medio de lo más difícil Dios creó Una oportunidad Para manifestar Lo sobrenatural Dios quiere manifestar Lo sobrenatural Hoy en día Pero está buscando Gente que lo honre En medio de la oportunidad No nada más Lo honre Los domingos Cuando están todos bañaditos Sino que lo honren En medio de la oportunidad ¿Cuál oportunidad? Cuando la oportunidad Viene el lunes O el miércoles Cuando usted le va De la patada Y quiere renegar Pero usted le alaba Y Dios usa esa oportunidad Para mandarlo Sobrenatural Si a mí nunca me pasa Lo sobrenatural Pues ya te contestaste ¿Por qué? Porque estás renegando Porque te estás quejando En vez de estar Alabando a Dios ¿Ya les está entendiendo esto? Gloria a Dios No te enojes conmigo Ya está entendiendo Tiene que llegar El momento Cuando usted le va De la patada Y dice Aleluya Va contra nuestra naturaleza ¿Si o no? Nos han enseñado ¿Me va bien? Ajá Aleluya ¿Me va mal? ¡Oh! Que la Lo hemos visto Toda nuestra vida Lo vivimos A nuestros padres Lo vemos con la gente Que vivimos Lo vemos en nuestros trabajos ¿Si o no? Con la gente que estudiamos ¿Le va bien? ¡Jejeje! ¡Me saqué! ¿Le va mal? ¡Ah! Todo en nuestro alrededor Es así Y ahora en Dios Nos dicen ¿Nos va bien? ¡Jejeje! Y Dios es bueno ¿Nos va mal? ¡Aleluya! O sea como que eso ya no es natural ¡Duh! Es lo que estoy enseñando No es natural Es sobrenatural Tú abres la puerta Lo sobrenatural ¿Cuántos quieren ver Lo sobrenatural en sus vidas? Pues tres personas Espero que al final Sean diez Usted quiere ver Lo sobrenatural Adore a Dios En las buenas y en las malas Pero la historia No se acaba ahí Dice que se despertó El carcelero Y al ver Abierta las puertas De la cárcel Sacó la espada Y se iba a matar Pensando que los presos Habían huido Otra palabra Escúcheme En aquellos años Cuando tú eras carcelero Y en tu tiempo Alguien se escapaba Lo venían y lo mataban Y a veces salía Su familia Los romanos Entonces este cuate Al ver La situación Saca la espada Se va a hacer un harikiri Así se hace harikiri Que nadie sabe Cultura asiática Miren Esa iglesia No es un harikiri Que Válgame Dios Bueno pues Olvídenlo Perdón Es un harikiri Bueno Es algo asiático Que hacen ahí Dicen ¿Y cómo se come eso? Para pedirle la próxima vez Que vaya a comer Chinese food No compadre Ok No mis amores El caso es que alguien Es una Personas se Sacrifican a sí mismos Por el honor ¿Me está entendiendo? Entonces este cuate Agarró la espada Y se iba a matar ¿Cuándo? ¿Por qué se iba a matar? Porque vio que ya estaba Todo abierto Los presos se habían ido Y dice Me voy a matar Cuando de repente Grita Pablo Espérame no me salió ¡Hey! ¡Hey! Para que se despierte La señora que se está Durmiendo allá atrás No se despierta No se duerma Dice No te hagas ningún mal Pues todos Estamos aquí Él entonces Pidió una luz Se precipitó adentro Hasta el fondo Y temblando Se postró a los pies De Pablo y Silas Aquí está el mayor milagro El milagro Mis amados No fue que se le cayeron Las cadenas ¿Quiere que le diga ¿Cuál fue el verdadero milagro? No con este ánimo Vamos a orar Póngase de pie Vámonos ya a la casa ¿Quieres saber si o no? Bueno Aquí está el mayor milagro Mis amados El mayor milagro Aparece Si dice Harakiri Alguien me acaba de decir Ahorita Harakiri 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 Ok Tranquilos Tranquilos Ok Ya me distrajeron Ah no se irán regresando El milagro está Y esto es algo Maravilloso Si estos presos Foran de Brooklyn Y se abren las puertas ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han visto un preso Que cuando se abren las puertas Se queda ahí Y dice Estoy aquí contento Me va a quedar otros 10 años Voluntariamente ¿Han visto algún preso así? ¿Qué es lo que haría comúnmente Un preso que se le abre la puerta? Se escapa ¿Se qué? Se escapa Huye Se va Pero aquí viene el milagro Más fuerte Pablo le dice Hey No te mates Aquí estamos todavía Tú no nos tienes aquí El Señor nos regaló Esta oportunidad Para ver lo sobrenatural De parte de Dios Un verdadero hombre Mi amado No corre de la situación Se queda hasta ver La gloria de Dios Manifestarse Completamente La gloria no fue Que estuvieron libres ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Fue el resultado ¿Cuál? Que el hombre dice ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y se arrepiéntete Le hablaron de Dios Y él dijo Yo voy a servir a Jesucristo Yo y toda mi casa Denle un aplauso al Señor Este fue el milagro Lo primero fue la señal Pero el milagro vino después ¿Saben por qué hoy en día Mucho de lo que vemos No es sobrenatural Y es carnal? Porque hay pura manifestación Pero no hay fruto El fruto siempre Siempre En cada llevamiento Se tiene que manifestar Con almas Viniendo a Jesucristo Toda la familia Y los que estaban ahí Se entregaron al Señor Todos Y todavía me encanta más Pablo dice Yo no tengo que andar corriendo Yo aquí me voy a quedar Porque Dios no ha completado La obra No se trata nomás De que Dios ya me salvó A mí Dios aquí me trajo A predicar las buenas nuevas Y nadie se ha convertido todavía Aleluya Que seamos personas Con este coraje Que esperemos Hasta que Dios Complete el milagro Si hay una diferencia Tener la llave Abrir la puerta Y otra caminar Por lo sobrenatural Semana que entra Estaremos hablando En esto Pero me encanta Y después dice la historia Que lo sacó Y le dijo Señores que debo hacer Para ser salvo Dijeron Creen en el Señor Jesucristo Será salvo Tú y tu casa Y le hablaron la palabra Y él los llevó Y les lavó las heridas Y él fue bautizado Con todos los suyos Dice la historia Dice Y les puso la mesa Los sirvió Con toda su casa Por haber creído Ahora no se acaba La historia ahí Y no me voy a meter Mucho rollo Pero dice la historia Ya para terminar Que algo tremendo Pasa Maravilloso aquí Dice la historia Que él era romano Que él era romano Recuerden que Pablo Tenía nacionalidad romana También Por sus estudios O sea tenía doble Nacionalidad Era judío Pero también era romano Y los que lo habían golpeado Eran que Romanos Y el cuate le dice Bueno ya te sané Ya me entregué a Jesucristo Vete Para que no te vuelvan A pegar Vete No le haces Yo arriesgo mi vida Y que cree que Pablo dice Aquí me golpearon Injustamente Ahora yo quiero Que me pidan Perdón Los jefes De arriba Está entendiendo Tenía unos pantalones Pablo Para decir No, no, no Ustedes creen Ustedes creen Que este chipote Que me hicieron Que este chipote Les va a costar Ahora que me pidan Perdón públicamente Porque Pablo decía Es que no me van a pedir Perdón a mí públicamente Van a pedirle perdón A Jesucristo Que vive en mí Y yo voy a predicar A Jesucristo Pablo entendió Que el milagro No era nada más El hecho de Que le había abierto Las cadenas El milagro es Que todo ese pueblo Vino a servir A Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Quiere hablar De lo poderoso Quiere hablar De lo sobrenatural Toda una generación Entregándose a Jesucristo Porque un hombre Que hizo Que hizo Adoró a Dios Cuando se ponía Difícil La cosa Y le siguió Adorando Hasta que se cumplió Toda la promesa El secreto Es adorar a Dios Yo termino Con esta historia Recientemente Estuve muy enojado Con mi mujer Porque Hemos descubierto Que ya casi Tengo 27 años Haciendo esto De tiempo completo Yo quiero que entiendan No son 27 años Siendo un simpatizante Sirviendo a Dios Se dice fácil Pero muchos de ustedes Ni siquiera Todavía ni siquiera Tienen esa edad No había ni nacido Todavía Si mejor No tiene ni que decir Usted no había nacido Yo ya andaba Predicando Por otros pueblos Y yo me recuerdo Una de mis primeras Experiencias Es que yo quería Que me había enojado Con mi mujer Porque yo quería Que me celebrara 25 años De ministerio Ya ve que hoy en día Todos celebran Los 25 años De ministerio Estoy bromeando Mis amados Nadie agarra Que todos lo agarran Muy serio Aquí todo Quería que me celebrara 25 años De ministerio Y me dijo No, no Aquí te vamos a celebrar Cuando tengas 30 o 40 Digo Oye que mala Otros a los 25 Celebran Pero recordando Los primeros años De mi vida Sirviendo a Dios Estudiando Una escuela bíblica Nos mandaron A predicar A las montañas A mi y a tres amigos Cuando nos llamaron A, nos mandaron A predicar Nos dijeron Vayan Prediquen Nos subimos A un camión Lo otro Un camión Totolero Para los que saben Que es un camión Totolero Es donde vas Con las vacas No, las vacas no Pero vas con los cochinos Y las gallinas Y si se me entienden Lo que estoy diciendo Después nos bajamos Y nos subimos A algunos burros Ya donde ya no podían Caminar los burros Nos fuimos caminando Ya nos decían Donde están los pueblos Que vamos Hay tras vereda Eran como siete montañas Todavía Que había que caminar Cuando finalmente Llegamos al lugar Estaba lleno Escúcheme De poblados Cabañitas Por todos lados Ya no hablaban Español Hablaban náhuatl Está entendiendo Un dialecto Y llegamos Lo único que había Era una iglesia Tradicional Católica Había una Comandancia Pequeñita Si me quieren decir Una esplanada De básquetbol Y había la clínica médica Y algunas tienditas Eso era todo el pueblo ¿Cuándo saben De lo que estoy hablando Mis amados? Los demás eran Puebleríos allá Había que subí Tres cerros Para que viera una casa Pero la gente venía Y nosotros emocionados Llegamos Como misioneros A predicar Y nos pusimos A predicar Mis amados Hombre los niños Venían Recibían a Jesús Se comían los dulces No entendían ni papa Pero ahí estaban Según nosotros Recibiendo a Jesús Venían los jóvenes Jugábamos en básquetbol Ellos ya eran más bilingües Ya ellos como que Entendían el asunto Venían las mujeres Con traducción Les predicábamos Todo el mundo Estaba convirtiendo Hombre Nosotros estábamos contentos En la noche Nos vamos a descansar Y nos prestan La clínica Para descansar Ahí estamos Con nuestro Leaping bag Y la cama Donde operan A la gente Ahí estamos Pero escúcheme Yo no sabía Que culturalmente Aquellos años 17 años Nosotros habíamos Ofendido A las familias En estos pueblos Tú no le puedes Predicar A la mujer Y a los niños Si primero no le predicas Al hombre Tú tienes que Primero predicarle Al hombre Y el hombre Acepta a Jesús Y él lleva A toda la familia Nosotros no sabíamos Eso Ellos andaban En la labor Trabajando En las tierras O andaban Con los animales Entonces no sabíamos Que habíamos ofendido Pero el curita Del local Del lugar Empezó a alborotar A la gente Porque estaba enojado Que habíamos ido A predicar O sea Él quería estar A cargo De todo ¿Cuántos entienden Lo que estoy diciendo? Y en la noche Cuando estábamos Ya por dormir Se empezó a escuchar Campana como de fuego Ten, ten, ten O sea Con mucha Como alarma Y empezamos a ver Que la gente Empezó a bajar Y a juntarse Alrededor de nosotros Venían con machetes Venían con palos Venían con algunos A trillar Para trillar O asadones Y venían Y estaban con un alboroto Allá afuera Después nos enteramos En el momento Cuando estaba todo eso pasando Que el cura El curita Los había alborotado Para que nos dieran Una buena Pero en esos pueblos No juegan Mis amados ¿Cuántos saben Que estoy hablando? Tutatse menota Tutatse menota Yo decía Tú darse menota Se refiere a que Dios Te bendiga No me maten Y ahí estábamos Y hoy suena muy Chistosa O interesante La historia Pero yo quiero que entienda Un joven De 17 años de edad Con la intención De ir a predicar Y ahora lo quieren sacar Y linchar Un amigo dijo Vámonos Vámonos Por atrás Por atrás Nos pelamos Por atrás Nos salimos Por las ventanas Y ya estábamos Todos nerviosos Yo estaba No, no, no Tranquilo, tranquilo Ahorita a ver ¿Qué hacemos? Y otro estaba Ay Señor Y había uno más Serio ahí Como no Tranquíles Ahorita todo Pues yo y mi amigo Agarramos las guitarras Que llevamos Y empezamos Señor Si hemos de morir No queremos morir Pero si hemos de morir Que sea para la gloria Estamos más asustados Y ahí en nuestro canto Empezamos a cantar Y a decir Torre fuerte es el nombre Del Señor Torre fuerte es el nombre Del Señor A Él correrá el justo Empecé a declarar la palabra De Dios Y rescatado será A Él correrá el justo Y levantado será Empezamos a declarar Y de repente el alboroto Se empezó a calmar Ya no había gritos Estamos ahí Señor A Él Cortaron más asustados Y de repente llegó La de la comandancia Y dijo Por aquí Por aquí Salgan Salgan Nos echaron a una Camioneta Nos sacaron de la ciudad En la noche Y nos dijeron No vuelvan aquí Porque si vuelvan aquí Los pueden matar No vuelvan aquí Dijimos Ni te conocemos No nos verás jamás Cuantos saben Los que me conocen Que fue lo que dijimos A Dios No ustedes si me conocen Un mes después Regresamos Y dijimos No nos va a ganar Y regresamos a predicar Esta vez con seguridad Y seguíamos predicando Y las familias Se seguían convirtiendo Me vine yo Después de muchos años Yo de no Nunca regresé Ya a esa zona Después de estar aquí Diez años Llevé un grupo Mis amados Hace como diez años También O sea son veinte años Estar aquí Llevé un grupo Donde unos chicos De aquí hasta Se enamoraron allá Para yo encontrarme Que me llevó El misionero Me dijo Ven vamos para allá Y me llevó Una loma Donde había Una congregación Y había Trescientas personas Esperando Y cuando entramos Para la gloria de Dios Aplaudían Y decían Gracias Por no haber dejado De venir A Dios Sea la gloria Para los que conocen Esa zona de Orizaba San Juan Tezpehuaca Por esas zonas Por allá Toda esa zona De Orizaba Y sabe una cosa Mis amados Que estoy diciendo Que fue lo que trajo Lo milagroso El adorar a Dios Otra ocasión Yo y mi mujer Tenemos mucha necesidad Estamos recién Casaditos Solo teníamos Una cama Un refrigerador Una mesa Unas sillas Y nos olvidamos Y nos olvidamos De comprar Cobijas Estamos la primera noche Y está haciendo Muchísimo frío Estamos congelados Ahí Hasta nos vamos Y nos vestimos De más ropa Cuando saben Que en esa zona Boscosa Cuando hace frío Hace frío Escúcheme Hace frío Y nosotros teníamos Mucho frío Las casas Son diferentes Son de bloques Casas que cuando hace frío Hace frío Esa noche Era nuestra primera noche Es ahí Yo le dije Señor Tú no me puedes Dejar desamparado Señor Tenemos frío Pero Señor Aún con frío Tú nos trajiste Aquí Para no volver atrás Y empezamos A cantar Empezamos A adorarle A decir El fuego Cae Cae Caliéntanos Poquito Señor Los males Salen Salen Y de repente Salía uno por allá El fuego Estoy bromeando Estoy bromeando Empezamos Es broma Empezamos A decir Señor A adorarle El fuego Cae Los males Salen Salen Y ándale Todos los frijolazos En la noche Pero escúcheme Es de broma Es que las baleadas Estaban tremendos Mis amados No Ni baleadas Tenemos allá Pero lo que sí Quiero decir Escúcheme Teníamos mucho frío Y empezamos A llorar Pero al día siguiente Nos levantamos Quedamos dormidos Cuando íbamos A trabajar Después de bañarnos Abrimos la puerta Para subir A nuestro auto Y en cuanto Abrimos la casa La casa Había enfrente Una cajota La metimos La caja La abrimos Y había adentro Mis amados Una cobija Grande De San Marcos De San Marcos Algunos de ustedes Conocen la marca Son las cobijas Más bonitas Y más caras Más finas De nuestras sierras Hasta hoy en día Nunca encontramos Quien nos regaló Estas cobijas Pero lo que sabemos Es que Dios Ese día nos habló Y dijo Yo soy Quien siempre Te va a cuidar Tú adorame Tú adorame Y tú vas a abrir La puerta A lo sobrenatural Y mi amados De ese día Siempre hemos visto Su cubrirnos Toda la vida Cuando tú adoras A Dios Él manda A lo sobrenatural Y te cubre Pudiera contarle Cientos de milagros Pero quiero terminar Con esto Dios siempre Nos va a proteger Cuando tú le adoras Él te va a proteger Como protegió A Pablo Y a Silas En lo más difícil Y gente se salvó Déjame decirte Que mucha gente Se salvó En esa tierra Por nosotros Residir Nos vamos a quedar Amén Pero adora a Dios Adora a Dios Suéltalo Sobrenatural En tu vida Adora a Dios Cuando dice Adora a Dios Adora a Dios Y Dios Hará cosas maravillosas Amén Póngase de pie Póngase de pie En este momento Yo quiero que oremos Por un instante Cierre sus ojos Señor te damos Gracias Dios Padre porque tú Eres un Dios Bueno Dios Y porque siempre Dios Tu misericordia Es basta Y alcanza Dios Padre a todos Nosotros Dios Te damos gracias Señor Padre Porque Padre hoy Decidimos darte Nuestra Gracias por ver el video